Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy recién llegado a una nueva ciudad de este recorrido que estoy haciendo por el suroeste de Buenos Aires. Y la verdad que tengo muchas ganas de visitar esta ciudad y de mostrárselas, ya que es un lugar que muchos visitan, o mejor dicho, muchos se hospedan acá. Pero que no es para ver esta ciudad, sino para seguir de largo a ver un sitio que se encuentra muy cerca. Por eso, no voy, porque ahora me voy a comer y a dormir algo, pero mañana les voy a estar enseñando la ciudad de Karue. Al final no fue tan fácil empezar a hacer este video, pasaron varios días desde que les hablé. Pero por fin, ahora me hice con un poquito de tiempo para... Uff, casi me atropellan con una bicicleta. Bueno, ahora sí, me hice un poquito de tiempo y ya puedo estar recorriendo la ciudad. Antes de empezar a contarles sobre la ciudad, me parece importante pasar por el Museo Adolfo Alsina, para comprender mejor la historia de este lugar. Me sorprendió para bien el esmero y dedicación que se observa en cada una de las salas, las cuales cuentan la evolución de esta zona. Desde tiempos de mastodontes y gliptodontes, las disputas por el territorio, llegando incluso hasta tiempos contemporáneos. Acabo de salir del museo y la verdad que me sorprendió para bien. No me esperaba encontrarme con tanta información y tanto detalle. Y sinceramente recomiendo que el que visita Carué, aunque venga por Epecuen, que se tome un rato para pasar por el museo. No, no lleva mucho en una hora si se ponen a leer todo. Lo pueden recorrer y les va a ayudar mucho a entender la campaña del desierto y cómo se fue poblando esta zona. Pero a diferencia del esmero que vi en el museo, me llevé cierta desilusión en la oficina de turismo. Fíjense, algo que me llamó la atención de Carué es que me dieron un mapa en la oficina de turismo y te explica muy bien lo que es Epecuen. Pero si uno ve el mapa de Carué, no te muestra las calles, no hay referencias al museo. Solamente te muestra la calle de acceso a la ciudad y la calle que lleva a las ruinas. Como que está todo muy armado para que el turismo sea en las ruinas de Epecuen. Quizá hay otro mapa más de Carué propiamente, pero yo al menos el que tengo, la verdad que me indica muy poco. A mi entender, Carué no va a tener una fundación sino dos. Una primera que la podemos atribuir a los nativos de esta región, quienes van a habitar estas tierras desde hace muchísimo tiempo. Y que van a considerar esta zona de gran importancia, ya que Carué era parte de una ruta comercial que unía lo que es las salinas grandes. Que son una serie de depresiones que contienen salinas que se encuentran entre La Pampa y Buenos Aires, con Choel e Choel en Río Negro. Y también era parte de una ruta que llegaba hasta Chile, una ruta comercial. Por lo tanto Carué tenía un rol relevante. Tan importante va a ser este territorio que el cacique Cafulcurá, a quien se lo apodaba el emperador de las Pampas, en su lecho de muerte le va a decir a su hijo Namuncurá que evite a toda costa que Carué caiga en manos de los blancos. Incluso el nombre de la ciudad, Carué, proviene de lengua mapuche, que significa lugar verde. Me encontré con el eucalipto fundacional, que por las dimensiones que tiene se calcula que fue colocado al mismo tiempo que el pueblo fundado. La verdad que es muy grande, es impresionante. Y por otro lado nos encontramos con otra historia, la historia de los blancos, aquellos descendientes de europeos que algunos siglos atrás habían llegado a territorio americano y que intentaban avanzar sobre lo que ellos denominaban el desierto, estos territorios de la Pampa y del centro de Argentina que estaban en manos de los que ellos denominaban los incivilizados indios, la barbarie. Y en este avance sobre territorio indígena, sin dudas Carué va a ser de suma importancia para lo que va a ser la consolidación del Estado Argentino. Es así que Carué va a ser fundada el 21 de enero de 1877 por el coronel Nicolás Levalle, quien le va a poner el nombre de Pueblo Adolfo Alcina. Y si le van a poner este nombre va a ser por la importancia que va a tener Carué en el proyecto del ministro de Guerra y Marina Adolfo Alcina quien va a realizar una zanja que unía prácticamente el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, con Córdoba. La idea era formar una frontera que separe lo que se podría denominar como la civilización de la barbarie. Miren, les quiero mostrar algo que estaba viendo que recién los estaban colocando, que son estos cestos de reciclaje que podemos ver que se diferencian para plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio. Recién ahora lo estaban colocando y ya los vi también que estaban desde antes en otros puntos de la ciudad. La verdad que me parece muy bueno esto de que no solamente se intente mantener limpia la ciudad sino que también se busque incentivar el reciclaje. Creo que la estatua central de Nicolás Levalle en la plaza principal de Carué muestra muy bien lo que es la historia de este lugar. Ya lo dije en el video de Guaminí pero realmente me llama la atención cómo hay tantos recuerdos de lo que fue la campaña al desierto en este lugar que se va a centrar en estos sitios justamente. Y más todavía me gusta el monumento este ya que no deja de lado ni a unos ni a los otros. Por un lado tenemos a los nativos de estas tierras y también a los conquistadores y a los que van a fundar el pueblo y que le van a terminar dando forma al estado argentino como dije. Para explicarles un poquito mejor lo que fue la zanja de Alsina y los restos que aún se pueden ver al menos por acá cerca me voy a ir a otro lugar. Pero no quería irme de la plaza sin contarles una particularidad y es que esta plaza en su diseño original va a tener cuatro manzanas o sea cuatro espacios de 100 metros por 100 metros y después las van a ampliar y le van a agregar unas formas como trapezoidales de los cuales algunos se conservaron en espacios verdes y otros fueron vendidos o cedidos por ejemplo sea el espacio donde se va a colocar la iglesia, la municipalidad como también casas privadas. Lo que estamos viendo por ejemplo en frente mío antiguamente era parte de la plaza. No se sabe bien por qué se hizo esto pero quedó con una forma bastante extraña la plaza. Bueno yendo a tiempos un poco más modernos y dejando un poco de lado lo que es la historia fundacional de Carué nos encontramos con la municipalidad de Adolfo Alsina que va a ser diseñada por el arquitecto Francisco Salamone del cual les vengo hablando bastante ya que estoy haciendo la ruta de Salamone y pronto voy a publicar un video sobre los lugares emblemáticos donde él realizó sus obras pero fíjense esta municipalidad tiene la particularidad que es la obra más alta que va a ser Salamone tiene 46 metros de alto había sido proyectada para que tenga 10 metros más pero finalmente por cuestiones presupuestarias la tuvieron que reducir pero realmente es imponente y si uno está recorriendo Carué sin dudas es el punto de referencia junto con la iglesia Uh, me quedo atrás Ahí está Vean la iglesia y de vuelta la municipalidad Tengo que decir que la municipalidad no se encuentra en un estado de conservación perfecto sino que se ve un poco desgastado el edificio le falta un poquito de mantención al menos en el exterior Bueno, se levantó bastante viento Estoy, no podría decir a las afueras de Carué sino que estamos a muy poca distancia del centro de la actual municipalidad y de la plaza actual pero sí podemos ver un barrio con sus calles de tierra que no parece llamar demasiado la atención pero va a ser en este sitio donde va a estar la primera comandancia el primer cuartel, por así decirlo que va a tener Carué que va a consistir en un mangrullo con una fosa y después para esta zona que actualmente es un poco más para atrás donde están las casas que es un barrio residencial también va a haber una iglesia y algunas obras, algunos edificios que van a ser lo que podríamos decir la ciudad o el pueblo inicial que luego van a traspasar al centro a donde se fundó actualmente pero originalmente va a estar todo en esta zona y justo enfrente de donde estaba el primer asentamiento nos encontramos con esta construcción que es una reconstrucción la verdad que bastante bien hecha de lo que fue la casa de la última fortinera Domiciana Correa de Contreras las fortineras eran las mujeres que venían a ayudar a los soldados durante la campaña del desierto y ella va a estar viviendo acá hasta 1953 luego de que Domiciana falleció la casa intentó destruirse pero se la va a lograr declarar patrimonio y se la va a reconstruir la verdad que con un trabajo muy fiel al original intentando respetar ladrillos de época incluso las ventanas y actualmente funciona como un museo se puede visitar yo justo enganché un día en el que estaba cerrado pero se puede visitar les comento que hay otro lugar más relacionado con la campaña del desierto que es el mirador el centinela que es un mirador que se hizo en el año 1927 lo hizo Arturo Batione el mismo que seis años antes había fundado la ciudad de Villa Pecuen o no la ciudad sino Mar de Pecuen que va a ser el primer balneario y este mirador va a ser construido en el lugar que había un fortín antiguamente el tema que obviamente la reconstrucción que van a hacer va a ser de lo que pensaban que podía ser un fortín pero lo van a hacer en la década del 20 con una idea completamente equivocada ya que el fortín original era bastante más precario e incluso los soldados que estaban en el lugar vivían en condiciones bastante malas también es muy interesante que el mirador funcionó como el primer museo de la campaña al desierto el tema es que con el pasar del tiempo va a quedar abandonado y al día de hoy se está intentando reconstruir pero está un poco descuidado la verdad que dicen que los pastos están muy altos y yo no los voy a visitar porque me recomendaron no ir dicen que la ruta está muy mal y que con nuestro vehículo no vamos a poder llegar pero bueno me voy a quedar con las ganas pero para la próxima estoy llegando al último lugar que les quiero mostrar en este video y sin dudas es el lugar más triste que tiene Carué en el año 85 con la inundación de la laguna de Pecuen la ciudad de Carué no se va a ver gravemente afectada pero sí su cementerio que va a quedar completamente destruido la verdad que afortunadamente la ciudad no va a sufrir graves daños pero sí acá podemos ver lo que significó para los habitantes de la ciudad esta tragedia que ya vamos a ver más adelante se podría haber evitado pero estas son las consecuencias fíjense incluso los restos de columnas no hay mucho para decir está todo completamente destruido vemos las lápidas las bóvedas como quedaron no quedó prácticamente nada aún se puede ver como se conservan algunas cosas pero es prácticamente nada desde este triste lugar me voy despidiendo en el próximo vídeo esto se va a ir entendiendo un poco mejor ya que le quiero explicar cómo funciona la laguna de Pecuen y el sistema de lagunas encadenadas del cual es parte y así va a quedar un poco más claro cómo se llegó a esto hasta el próximo vídeo